Quieren sacar a la Udelina para llevarlo a otro lugar Fijate vos la lluvia de piedras que cae Esta mujer está siendo usada, cruelmente usada Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta Subía a Loan a la caja de la camioneta Uno de los con los que usted comió y compartió Es uno de los que podría haber llevado a ser nena Es uno de los que podría haber llevado a ser nena 18 días sin Loan ¿Qué pensás vos que pudo haber pasado con Loan? No, no tengo idea Tiro clave en la causa La Udelina fue un accidente Loan no vive ¿Qué hizo la Udelina? Una denuncia, no una declaración testimonial Dijo en principio que escuchó el ruido del choque Y de la frenada de la camioneta Y de la frenada de la camioneta Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta Pazca callaba Se acerca a ella y le dice Callate la boca Porque si no te matamos a vos y a tu familia Lo que dice ella es un papelón Está mal, mal O sea, fueron Las cabezas fueron Cabezas huecas Lo que dice ella es un papelón Las cabezas fueron cabezas huecas Las contradicciones de la Udelina Si uno hace una maniobra de estas características Que es delictiva ¿Qué rebote puede tener? Puede ser que no se imaginen qué puede pasar Bueno, es el intento de trasladarla Quieren sacar a la Udelina para llevarla a otro lugar, ¿no? Sí, sí Fijate vos la lluvia de piedras que cae Usted sabe que con la gente que comió y compartió Es uno de los que podría haber llevado a ser nene No lo sé Podría haber llegado a cualquiera si lo han estado Podría haber llegado a cualquiera si lo han estado O sea, yo entiendo que esta mujer está siendo usada Cruelmente usada Como para descartarla en algún momento O sea, una mujer 16 días después no puede decir Yo sé todo 16 días después no puede decir yo sé todo Cuando le dice al fiscal por qué viene Vengo a denunciar amenazas porque Caillaba La funcionaria de Corrientes, la funcionaria de Goyes de 9 de Julio Me amenazó de muerte ¿Qué más dijo? Dijo, me encontré con Caillaba en una escuela Y me dio la zapatilla Y la misma tarde, perdón, la misma tarde de la desaparición la puse O sea, ella se pone en la escena como siendo quien planta esa zapatilla Es una mentira lo que dice esta mujer Y el abogado O mejor dicho, quien haya aconsejado Porque yo no sé, no creo que haya sido un abogado Porque realmente me suena a que alguien que no entiende nada Nada de derecho, de derecho penal Fue el que le aconsejó hacer esto Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza ¿Se está investigando bien, te parece? No, no Y esto que dijo la ministra, me da vergüenza decir Ahora voy a ir con todo Voy a ir con buzos Voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo Voy a ir con equipos radiológicos para ver la panza de animales Equipos radiológicos para ver la panza de animales Voy a ir con todo Hay yacarés, hay pumas Hay de todo en la zona Hay yacarés, hay pumas Es sabido que cuando se habla de que no se descarta ninguna hipótesis O tenemos 4 o 5 hipótesis porque no tienen nada Tenemos 4 o 5 hipótesis porque no tienen nada Lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales Y se está trabajando muy fuertemente Hallazgo clave en las pericias a la camioneta Hallaron sangre en la camioneta de Pérez Encontraron rastros de choque y restos hemáticos Muchachos, ¿qué hicieron la primera vez? Hicieron la pericia en la camioneta ¿Qué hicieron? Tremendo, ¿verdad? 18 días y solamente hay hipótesis Arrancaron la investigación 20 veces Los testigos dicen una cosa, dicen la otra Realmente es vergonzoso Alejandro Pueblas, nuestro periodista allí desde Corrientes Sale, estamos con vos Cari, así es, la imagen es fija Por saber lo que pueda suceder detrás de esas cortinas Que es donde en estos momentos Ha ingresado personal policial de Policía Federal Argentina Con una notebook Están sentados sobre una mesa Prestando declaración Están una imagen que se pudo sacar desde un celular De lo que están haciendo dentro de la casa Si algún productor me escriba en mi WhatsApp Yo se la voy a poder pasar, Cari Porque esto lo acabo de conseguir ahora Es en este preciso instante De un lugar pudimos observar que lo que está sucediendo Está sobre una mesa sentado Están los dos hijos menores de la Udelina Adentro de la casa Eso pudimos observar Y no observamos ni a la Udelina Ni a su hija Macarena Ninguna de esas dos personas Las encontramos aquí 21 años Macarena Quien se presentó como testigo En la Fiscalía Provincial Y no en el Fuero Federal Y la Udelina Quien también se presentó en el Fuero Provincial Para presentar declaración No sabemos lo que está sucediendo Si la están notificando Si la van a detener O si le están tomando la declaración El Fuero Federal Dentro de esta casa Recordamos que si está aquí Todavía la gente no la atacó En Corrientes Capital Hubo un ataque terrible Pensando que estaba ahí Y creería que por ahí Hasta tienen miedo de trasladar la olla Ale, Alejandro Pero ya sería la declaración ¿Número cuánto de la Udelina? Apa, en el Fuero Provincial La primera, Cari Pero qué pasa Ella declaró una vez Ante el comisario La cual fue filmada con un celular Otra vez Ahora en el Fuero Provincial Y esta sería la tercera Pero la primera Frente al Fuero Federal Qué locura Igualmente fue increíble La declaración que hizo La Udelina El fin de semana En donde cuenta otra versión De que al niño Lo habían atropellado Y hecho desaparecer el cuerpo Realmente ahí Si teníamos la sangre helada Ya hasta la altura Pero además, Carina Ella dijo escuchar una frenada Y hoy Alejandro A la mañana Hizo un laburo bárbaro Desde el lugar Se subió a su auto Puso a la velocidad Que podría venir La camioneta en ese lugar Y no se escucha nada Porque no podés venir A más de 20, 30 Es imposible Que a 200 metros Sea la única persona Que haya escuchado una frenada Alejandro ¿Podés contarnos un poquito De esa prueba Que hiciste En el auto? Revivimos junto con Diego Trasferi Lo que podría haber sido El relato De La Udelina Y además de eso En un hallazgo En la ruta Nos cruzamos con Camila Quien estuvo todo el tiempo Pegada A La Udelina Camila desmiente Todo tipo de relato Y en la prueba Que nosotros hicimos Con el auto Que también pudimos observar El ruido frenando En la tierra No existe Prácticamente No se escucha A 200 metros Menos Y también No se puede superar Los 40 kilómetros En velocidad O sea La frenada Es casi instantánea Y tampoco hace Un largo tramo Para escuchar Que frenó Y otra cosa La camioneta De los Caillaba De Pérez Y que de Caillaba Tiene frenos ABS Eso le permite Eso le permite No hacer la frenada Brusca Que todos pensábamos De arar Sino que hacer Pequeños frenos Sobre la tierra Y la rueda Va girando igual Entonces El relato No consiste Con una prueba Que pueda llegar A ser cualquier tipo De perito Y Camila La chica que nombrás Es la testigo Que viste hoy a la mañana Que fue la primera En llegar al lugar Que es de la casa Al lado Camila No, no Camila Camila Es quien estaba En esa mesa En la foto De abajo Un costado Porque hoy hablaste Con una vecina También Que fue un gran testimonio De la Udelina También Si, la vecina Más cercana Es la primera en llegar Es la primera ajena La primera persona Ajena a la familia Total O ajena a ese almuerzo En llegar Y cuando yo le digo Vos acá viste sangre O en este trayecto Viste sangre No Si se hubiese caído sangre acá Vos lo podés reconocer Así sea animal Si soy de acá O sea lo hubiese reconocido Viste algo No Que te parece El relato de la Udelina Mentira Mentira Ahora Hubo En estas últimas horas Alguna Otra declaración De alguno De los involucrados Algo que haya cambiado O solamente Es la Udelina La que habla Y el resto La Udelina Es la que habló Frente a la justicia Provincial El gobernador Avisó que iba a hablar El abogado Que la lleva Es amigo De gobernador De corrientes Y no declaró Ninguna De las otras personas Si pidió Volver A declarar Y eso Se está por Corroborar Es un rumor Es Pérez Pero todavía No le han habilitado La jueza No ha habilitado La chance De declarar Yo creo Que en los próximos días El pacto de silencio Se va a quebrar Pero no tiene sustento La declaración De la Udelina Por eso Estimo que está La justicia federal Hoy de acá ¿Por qué? Porque los rastrillajes En el día de ayer Se hicieron con ese relato Cari Y ahí no hubo La forma de corroborar El relato Que ella hacía Ale te agradecemos Sabemos que tenés Continuar En A24 Te mandamos un beso Muy grande La seguimos mañana Ale Pueblas Periodista Desde Corrientes Impresionante Este caso Realmente Va superando Todo lo esperable Y que se sigue Aportando confusión A medida que pasaban Los días Porque esta declaración De la Udelina Lo que hace es instalar Que entonces No hubo trata de personas Sino un accidente ¿Por qué cayó Este accidente También teniendo Al marido preso? ¿Por qué esperó 16 días Para declarar Que ella vio Y escuchó El accidente? Claramente es mentira Pero no se sostiene Justamente lo que decía Burlando El fin de semana Ni bien Ni bien habló La Udelina Que Burlando Estaba furioso Y decía De ninguna manera Esto Esta versión Lo que hace Es tapar la otra No, fortificar La otra versión La de trata de personas Exactamente Lo que quieren con esta versión Es tapar la versión De trata de personas Si hubo un accidente No hubo trata de personas Y hay muchas contradicciones Hoy a la mañana En BDA Doman mostraba La primera declaración Manoscrita Sí Donde Se contaba otra historia Que después Se fue cambiando Se fue acomodando Y se fue cambiando Una vez más Una vergüenza Que se sumará A la galería De colección Que lamentablemente Tenemos en nuestro país Lamentable De casos Sin resolver En donde vamos a decir En unos años Y se acuerdan En el net Y se acuerdan Y se acuerdan En el net Y se acuerdan